Hola, buenos días, mi nombre es Juan Azuara y soy el responsable de Teleformación de Trainership y en este vídeo os voy a explicar cómo tenéis que acceder a la plataforma Zoom, que es muy sencillo. ¿Para eso qué tenemos que hacer? Bueno, pues sencillamente tendremos que acudir a lo que es Zoom y una vez estamos dentro, tenemos que ingresar, que lo haremos con la dirección de correo electrónico y con la contraseña que te he facilitado. A partir de aquí ingresamos y ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues simplemente tenemos que venirnos aquí a reuniones y verás cómo, bueno, todos los días tenemos programado una reunión para telecursos. Hay dos reuniones, una que es telecursos y otra que es Cactuacrm, que es la que utilizamos para las reuniones propias de la empresa. Y luego tenemos programado para la semana que viene un taller práctico de Hatchbox CRM. Si en algún momento, por lo que fuera, no pudieras entrar, bueno, pues a veces si vamos a anterior, veis, ahí tenemos las reuniones anteriores. Pero bueno, no tienes problemas porque puedes acceder directamente por aquí. Una vez estamos aquí, bueno, ves, aquí te aparece iniciar y en ese momento se abre lo que es el Zoom. Para el alumno siempre es el mismo URL, por lo tanto no tiene que haber ningún tipo de pega. Le decimos entrar audio por computadora y aquí abajo, ves, es importante que tengamos que tengamos lo que es por una parte que podemos coger y podemos iniciar vídeo, ¿ves? Y ponemos por otra parte, bueno, pues ver lo que es el sonido y en este momento ya me podrás escuchar. Bueno, si necesitas compartir pantalla, bueno, pues es tan sencillo como aquí, ves, entras aquí y entonces lo que podemos hacer es que si le damos aquí, compartimos la pantalla, pues hay varias posibilidades. Por ejemplo, compartir la pantalla y en ese momento estaríais viendo la pantalla de mi ordenador, ¿correcto? Muy bien. Otra opción, si es necesario, cuando ya dejamos de compartir, veis, está aquí, dejar de compartir, es la siguiente. Imagínate que queremos que el alumno sea el que comparta la pantalla porque queremos ver sus ejercicios. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es que varios participantes pueden compartir de forma simultánea lo que es su pantalla y entonces le estamos dando acceso para que puedan compartir lo que están realizando. En algunos casos también, voy a dejar aquí de compartir, bueno, pues vamos a ver, bueno, pues puedo compartir, por ejemplo, una pizarra, que una pizarra sería lo siguiente, pues si yo tengo esta pizarra, le doy a compartir y entonces, ¿qué es lo que me saldrá? Veis, aquí lo tengo, es una pizarra en la que puedo coger y puedo hacer, pues cualquier tipo de explicación, bueno, colocando, pues algún texto o escribiendo lo que fuese, ¿vale? En clases de inglés me imagino que no, pero en otros casos, por ejemplo, se puede utilizar cuando quieres utilizar, pues algún tipo de, de, pues de explicación, ¿ves? Podemos hacer aquí y entonces podemos decir que x al cuadrado, no, realmente así con el ratón es difícil de poderlo escribir, perfecto. Y en un momento determinado también te puedes encontrar con que, con que quieres colocar, por ejemplo, un vídeo. Pues para eso, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, pues lo que podríamos hacer es compartir pantalla, le diríamos que queremos la pantalla normal, entraríamos en YouTube, por ejemplo, y dentro de YouTube, por ejemplo, podemos coger y puedes decir, pues mira, por ejemplo, pues queremos compartir este vídeo, pues de las jornadas centrales AFA, ¿vale? Ahora es la característica, que el alumno no escuchará el vídeo a no ser que entres dentro de lo que es más y le des lo que es la opción de compartir sonido de la computadora. En ese momento sí que se podrá escuchar lo que es el vídeo y lo estaría viendo, bueno, pues de completo, ¿correcto? Bueno, y por último, simplemente, bueno, vamos a dejar de compartir, ¿ves? Entonces, volvemos a lo que es, volvemos a lo que es la imagen, vamos a cortar, voy a cortar lo que es YouTube, perfecto. Y a lo mejor una de las cosas que te puede generar algún tipo de problema es, bueno, que siempre nos gusta a todos, es coger y ponernos un fondo. Entonces, para ponernos un fondo, hay diferentes fondos virtuales, ¿ves? Pues, por ejemplo, pues bueno, uno de los trucos que hay es la de ponerte un fondo, que puede ser, pues algo un poco más interesante que meramente, pues un... la estantería que tengo, ¿vale? Muchos prefieren la bola del mundo o yo, por ejemplo, pues mira, siempre os diría que hay cosas más sencillas o más chulas, como por ejemplo, bueno, hay unos que vienen ahí de trinca y hay otros que son, por ejemplo, pues colocarse, por ejemplo, pues un... no sé, vamos a ver qué me sale aquí. Bueno, pues aquí estaría, por ejemplo, en una habitación de hotel y puede aparecer, pues que estoy en... bueno, pues en un sitio un poquito más... 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 con más... con más glamour, por decirlo de una forma, ¿vale? Siempre puedes poner la isla del Caribe, que también, pues es un sueño que todos podemos tocar, ¿vale? O simplemente, pues bueno, desde el espacio, etcétera. Y a partir de ahí, bueno, pues ya tienes lo que es, digamos, lo que es básico dentro de... ¿Ves? Ya estoy aquí. Ya estoy aquí en el Caribe. Perdón, que se nos ha ido. ¿Dónde estoy? Aquí. Se me ha cerrado Zoom. Bueno, pues en definitiva, es bastante... es bastante fácil. Si hay algún tipo de problema, ves, estoy ahí. Vale, perfecto. Bueno, pues simplemente esa es la característica. Acuérdate siempre de grabar la clase cuando la damos aquí. Grabar en esta computadora o grabar en la nube, mejor en la computadora. Y entonces que se te quede grabado lo que estás haciendo. Y cuando acabas, pues simplemente lo que tienes que hacer es, bueno, por una parte, pues coger y... ¿Dónde estás? Detener la pausa, ¿vale? Es decir, hemos quedado parados, finalizamos la sesión, finalizamos la reunión y automáticamente volveremos a lo que es, bueno, el estado. ¿Ves? En un momento lo que hace es que convierte la grabación y se nos quedará, pues dentro de la carpeta de Zoom. Y ya está. Y una vez ahí, pues ya nos hemos salido y ya no tenemos ningún tipo de problema en poder volver a acceder. Entonces, lo más importante, ¿veis? Se nos ha generado aquí, dentro de la carpeta de Zoom de documentos, el vídeo que estoy generando o que he generado con Zoom. Bueno, y para finalizar, bueno, simplemente porque creo que es lo que siempre te puede generar más problemas, es muy sencillo. Fuerte siempre que para entrar no tenemos que hacer otra cosa más que coger, entrar en Zoom. Y una vez estamos dentro de Zoom, lo que tenemos que hacer es, bueno, entrar en una reunión, ¿vale? Bien, entramos en la reunión y nos va a pedir única y exclusivamente lo que es contraseña y dirección de correo electrónico. O sea, decimos que aquí ya estoy dentro, ¿correcto? A veces es que es un poco porque ya estoy dentro, entonces me voy a programar una reunión, ¿veis? Y dentro de reuniones, ¿veis? Pues por ejemplo, si le vuelvo a dar reuniones, volverá a aparecer la reunión de hoy, que es la de Telecursos, le vuelvo a dar a iniciar y ya volvería otra vez a iniciar la sesión. Cuando acabes, simplemente cierras, sales y asunto concluido. Vale, siempre sabéis que me tenéis al teléfono 617-997667. En principio, pues bueno, si vosotros entráis y vosotros salís, ¿vale? Y así todos podemos funcionar. Venga, gracias a todos, que vaya bien y un abrazo y que vaya perfecto. ¿Vale? Saludos. Gracias. 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 Gracias.